En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Tengan la gentileza de sentarse Mis hermanos En esta primera reflexión Vamos a comentar sobre el poder de la sanación Y cuál es su lugar Porque la sanación tiene un lugar que es el corazón de Jesús El poder de la sanación Y cuál es su lugar Como de costumbre Siempre la recomendación De tener algún lugar, algún sitio, algún aparato, algún cuaderno, alguna libreta donde usted está escribiendo Si no tiene ningún otro lugar Utilice su celular En silencio o en modo avión Pero es bueno que usted vaya escribiendo Le ayuda a estar concentrado Y le ayuda después a sacar más provecho de esta predicación La ofrecemos en el nombre de Jesús y fiados de la acción del Espíritu Vamos a hablar sobre el poder de la sanación Y cuál es su lugar Muchos cristianos todavía no han descubierto el poder de la sanación Eso es como estar enfermo Y no darse cuenta a uno que el médico ya llegó Y el médico vino Y el médico se llama Jesús La falta de sanación Hace que tú no puedas Entregar todo lo que tienes Ayer comentábamos con los servidores Piensa en el mejor atleta del mundo El mejor atleta Y piensa Que ese que es el gran corredor Por ejemplo este señor que se llama Usain Bolt Usain Bolt que es jamaiquino Tiene el récord mundial Para los 100 metros planos Es un corredor absolutamente excepcional Pero ahora yo te hago una pregunta Si ese hombre Está en una cama con fiebre No va a poder desarrollar Su velocidad Ni su destreza O sea que la sanación Es la que te va a quitar el freno Tu vida tal vez está frenada Y la sanación es como quitar ese freno Que te está impidiendo Desarrollar todo tu potencial Desarrollar los talentos que Dios te dio Y la sanación es como quitar ese freno Y la sanación es como quitar ese freno Y la sanación es como quitar ese freno Y de esa manera puedes avanzar Hay muchas personas que sienten que su vida está bloqueada Gente que siente que está estancada No logro avanzar No logro avanzar Doy vueltas en el mismo punto Quizás lo que hace falta es sanación Este mensaje mis hermanos Vale para todo cristiano Esto quiere decir Esto quiere decir Que también por ejemplo El sacerdote El religioso La religiosa Necesita sanación Porque si no Te vas a encontrar Con que tienes un gran bloqueo La sanación quita ese freno Destraba tu vida Para que puedas avanzar Ahí vamos descubriendo Porque hay algo grande En el corazón de Jesús Cuando nos llama a la sanación Te voy a dar otro argumento Para que vayas escribiendo El primero es ese La sanación quita el freno Incluso en los negocios A veces me da pesar Cuando hay gente que se esfuerza tanto Y no logra mejorar En sus negocios Pero yo te quiero contar una cosa Tal vez tú Sin darte cuenta Estás cometiendo Graves errores En la manera como tratas A tus proveedores A tus clientes A tus socios Y sin darte cuenta Ese comportamiento Con tu gente Te está frenando Hermano Está frenando Tus negocios Yo no estoy aquí Ofreciendo magia No Simplemente te estoy diciendo Que una persona Que está Físicamente Más sana Afectivamente Más sana Emocionalmente Más sana Espiritualmente Más sana Es una persona Que va a tratar De otro modo A los demás Y eso te va a abrir Puertas De bendición En tu vida Entonces Todo eso Es el primer punto La sanación Quita frenos Y bloqueos En mi vida Por eso Nos vamos a dar cuenta Mis hermanos Como el Señor Al darnos sanación Nos está dando No una bendición Sino un manantial De bendiciones Pasemos al segundo punto Yo lo llamo Ruptura de cadenas Ruptura de cadenas Que es una cadena Es un grupo De eslabones Pero no están sueltos Sino que El primero Se agarra con el segundo Que se agarra con el tercero Que va con el cuarto Y así sucesivamente Y resulta Que en nuestra vida Hay muchas cadenas Y muchas de esas cadenas Son pesadas Y nos esclavizan Por ejemplo Hay cadenas De maltrato O hay cadenas De vicio Mencionemos Las cadenas De vicio Una cadena De vicio Es Mi bisabuelo Era alcohólico Mi abuelo Aprendió a tomar A los seis años Mi papá Ya se emborrachaba A los once años Y no le cuento Más Porque yo voy Al bar A tomarme También lo mío Esa es una cadena De una generación A la otra Por mal ejemplo O por lo que sea Se van repitiendo Los mismos males Otro ejemplo Dice alguien Mi abuela Fue madre soltera Vaya por delante Que yo tengo Un gran respeto A aquellas mujeres Que en vez De tomar El camino fácil Pero homicida Del aborto Se han resuelto A tener esos bebés En ese sentido La valentía De una madre soltera Merece El aplauso Y merece El reconocimiento Pero por otra parte Tenemos que ser sinceros La mayor parte De los casos De madre solterismo Se presentan ¿Por qué? Pues se presentan Porque resulta Que las personas No hemos entendido Que hay un lugar Para la sexualidad Y ese lugar Es el matrimonio Si hay fornicación En el noviazgo Por más de que Nos estén vendiendo Propaganda De sexo seguro Y de cosas de esas Si hay fornicación En el noviazgo Muy posiblemente Va a haber aborto O va a haber Madre solterismo Entonces La abuela Madre soltera Tuvo una hija Que es la mamá Madre soltera Tiene una hija Esa mamá Tiene una hija La cual Ya ha tenido Tres o cuatro novios Ya ha tenido sexo Con ellos Es decir Ya está lista Para caer Otra vez Esas son las cadenas De las que Estábamos hablando También hay cadenas De agresión Cadenas de violencia Cadenas de maltrato Ese hombre Que vio Como el papá Insultaba Y maltrataba A la mamá Entonces Ese hombre Rechaza A ese papá Pero cuando Rechaza Se queda Sin la capacidad De encontrar Una verdadera Figura paterna Y luego Busca la figura Paterna En la calle En los amigos En la pandilla Y muy fácilmente Termina siendo Como el papá Otro violento Que usa A las mujeres No las respeta Y no las ama Entonces Seguimos repitiendo Lo mismo Yo creo que La idea se entiende Seguimos repitiendo Los mismos males Y ahora Nos hacemos Esta pregunta ¿Se puede Romper Esa cadena? Y la respuesta Es Si En el nombre De Jesucristo Si se puede ¿Y cómo Actúa La sanación? Para que se rompan Esas cadenas De vicio De sexualidad Desordenada De violencia Repetida ¿Cómo actúa La sanación? Para que se puedan Dar Para que se puedan Romper Esas cadenas La gran respuesta Es esta Nosotros Caemos En nuestros Pecados Nosotros Nosotros repetimos Los malos hábitos De tantas personas Nosotros Repetimos La violencia Y los vicios En buena parte Por grandes Vacíos Que tenemos En nuestra vida Grandes Vacíos Fíjate Uno de los ejemplos Que di El ejemplo De aquel hombre Que Tenía un papá Violento Pero cuando Él Se casa Empieza También a ser Violento Con su mujer Distante Con sus hijos Entonces Los hijos Le van a repetir Con él Lo mismo Que él hizo Con su propio Papá ¿Cómo se rompe Eso? Imagínate Que esa persona Toma Conciencia Esa palabra Va a ser Clave En nuestra Segunda Predicación Esta persona Toma Conciencia ¿Cuál fue El papá Que yo tuve? ¿Cuál fue La mamá Que yo tuve? ¿Cuál fue La infancia Que yo tuve? ¿Qué es Lo que ha Marcado Mi vida? Y esa Persona Empieza A darse Cuenta Que ha Tenido Grandes Vacíos En su Vida Por eso Es tan Hermoso Cuando la Gente Puede Llorar Con un Llanto Que limpia Con un Llanto Que descansa Con un Llanto Que libera Porque muchas Veces Al descubrir Nuestro Pasado Lo Descubrimos Con grandes Vacíos Mis hermanos Grandes Vacíos Y para eso Estamos hoy Aquí Para descubrir Esos Vacíos Pero para que no sigan Siendo vacío Para descubrir Esos Vacíos Pero para que Ese Descubrimiento Nos conduzca Nos conduzca a los Pies De jesucristo Nos conduzca Al manantial Inagotable Del corazón De jesús Y ahí Ahí esos Vacíos Se van a llenar Y se van a sanar De manera Que este Hombre Que toma Conciencia Como fue Mi papá Como era Mi papá Con mi mamá Porque yo Soy Como soy Porque soy Así Porque tengo Esa manera Tan egoísta Tan agresiva De tratar a todos Sobre todo a las personas Que me aman Porque soy así Cuando ese hombre Iluminado por el Espíritu Santo Empieza a llegar a conclusiones Sobre porque es así En vez de prolongar La cadena Y añadirle otro Eslabón Ese hombre Va a empezar A sanarse Y si ese hombre Se acerca Para beber Con abundancia De las fuentes De la salvación Como dice el Salmo Si ese hombre Se acerca Al corazón De jesucristo Y en el Se baña Del amor De dios Ya el No va a repetir Lo que hicieron Con el Y ese hombre Va a romper La cadena Porque ese hombre Ha sido sanado Y como ese hombre Ha sido sanado Seguramente tendrá Nadie lo duda Muchas batallas Seguramente tendrá Todavía muchas dificultades Nadie lo duda Pero ese hombre A pesar de que tenga Esas dificultades En el nombre De jesucristo Y con un cristo Que reina en su vida Va a obrar De otra manera Lo que te quiero Decir es La inmensa Mayoría De los pecados Los vicios Y los errores Que cometemos Los cometemos Porque tenemos Adentro de nosotros Heridas Y vacíos Y es ahí Donde la sanación Hace maravillas Te habrás dado cuenta Que hay personas Que a veces Son envidiosas La persona Envidiosa En el trabajo En el grupo De oración En la iglesia En el salón De clase Persona envidiosa Te has puesto A pensar ¿Cuál es la raíz De la envidia? ¿Por qué Algunas personas Miran con malos ojos Que otros Sobresalgan O sean Amados O sean Tenidos En cuenta Esto pasa En todos los lugares Esto pasa En monasterios De clausura Esto pasa En las diócesis Esto pasa En los grupos De oración Esto pasa En las familias Esto pasa En el trabajo ¿Por qué Nos llenamos De envidia Mis hermanos? ¿Por qué Entra la envidia A nosotros? La envidia Entra a nosotros Por una razón Porque sentimos A los demás Si les dieron Y a mí No La envidia Se parece Mucho A lo que Sucedía Cuando éramos Niños Pequeños Mis hermanos Y yo Por algo Mi mamá Que Dios La tenga En el cielo Por algo Mi mamá Tenía que Corregirnos Muchas veces ¿Y cómo Nos corregía Ella? Nos repetía Muchas veces Dejen De estar Mirando Platos Ajenos Porque De niño Muchas veces Uno tiene La mala Costumbre De estar Viendo Esto fue Lo que Me dieron A mí A ver Cuanto Le dieron A mi Hermano A ver Cuanto Le dieron Al otro ¿Por qué Estás Mirando Platos Ajenos? Porque No puedes Apreciar Debidamente Lo que Está En tu Plato Porque Sientes Que lo Tuyo Es Poquito Y lo De los Demás Es Mucho Esa Esa Es la Raíz De la Envidia Pero Jesús Nos Dice Te Van A dar Una Medida Colmada Remesida Rebosante Jesús Nos Dice El Que Tenga Sed Que Venga A Mí Y Que Beba Jesús Nos Dice Vengan A mí Los Que Están Cansados Y Agobiados Y Hace Esta Promesa Y Compromete Su Ser Al Jurar Yo Los Aliviaré Esa 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 Y Y Si Jesús Te Hace Esa Promesa Hay Algo Maravilloso Las Cadenas Se Van A Romper Porque Uno Repite Los Errores Del Pasado Del Pasado De Uno Mismo Y Los Errores Del Pasado De La Familia Ante Todo Porque Uno Tiene Vacíos Y Heridas Y Es Ahí Donde Es Maravilloso Que Tú Hayas Venido Hoy Aquí Mi Hermano Yo Estoy Feliz Porque Has Venido A Este Congreso Le Doy Gracias A Dios Porque Estás Aquí Porque Hoy Puede Ser El Gran Día Para Ti Créelo Hoy Puede Ser El Gran Día Para Ti Date Cuenta Entonces Porque Es Tan Importante La Sanación Llevamos Dos Puntos Espero Que Tú Allá En Tu Celular Estás Escribiendo Si No Estás Escribiendo Estás Perdiendo Una Oportunidad Magnífica Porque Este Congreso Tiene Una Fecha 10 De Noviembre De 2019 Mañana 11 De Noviembre No Va A Ver Este Congreso Entonces Tienes Que Aprovechar Cada Minuto Que Estés Aquí Aprovechalo Al Máximo Por Eso No Nos Podemos Distraer Sino Que Estamos Atentos Estamos Escribiendo Estamos Pidiéndole Al Espíritu Santo Haz Obra Poderosa En Mi Corazón Y Sabes Una Cosa El Señor Escucha Esas Súplicas Porque Si Él Nos Ha Reunido No Es Para Perder El Tiempo Aunque Dios Esta Frase Me Encanta Aunque Dios Por Ser Eterno Tiene Todo El Tiempo Dios Nunca Desperdicia Un Minuto El Que Tiene Todo El Tiempo Nunca Desperdicia Un Minuto Y Si Tú En Un Minuto Le Abres La Puerta De Tu Corazón Al Señor En Un Minuto Dios Hace Maravillas Acuérdate Lo Que Dijo Aquel Funcionario Romano Aquel Centurión Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Con Una Palabra Con Una Mirada Con Un Roce De Su Túnica Jesús Puede Hacer Maravillas Pero Sigamos Conociendo Hermanos Sigamos Conociendo Estas Maravillas Porque Son Maravillas Es Que Son Maravillas Mira La La Sanación Quita Bloqueos La Sanación Dijimos También Rompe Cadenas Para Que No Siga Repitiendo Lo Que Otros Hicieron Es Que Mi Papá Correcto Ese Era Tu Papá Tu Eres Otro Y Tal Vez Tu Papá Por La Razón Que Sea No Conoció Lo Que Tú Estas Conociendo Es Que Mis Primas Es Que Mis Amigas Esas Son Ellas Tú Eres Tú Y Si Tú Conoces A Jesucristo Y Si Jesucristo Viene Con Poder A Reinar A Tu Corazón Otra Es La Vida Sigamos Porque Es Importante La Sanación Mira Este Tercer Punto Porque Es La Respuesta Profunda A La Soledad Del Ser Humano La Sanación Es La Respuesta Profunda A La Soledad Del Ser Humano A Que Soledad Me Refiero Aquí Es Paradójico Que Tengamos Que Hablar De La Soledad Porque Vivimos En La Época De Las Redes Sociales Seguramente Que Si Tú Abres Mi Celular O Yo Abro El Tuyo Vamos A Encontrar Cantidad De Grupos Tanto Que Mucha Gente Ya Dice Por Favor No Me Agreguen A Grupos Ya No Más Grupos No Quiero Más Grupos De Whatsapp Estoy Saturado De Grupos De Whatsapp O Sea Que Vivimos En Una Época En Que La Gente Pertenece A Muchos Grupos Y Sin Embargo Se Muere De Soledad Y En Donde Se Siente Esa Soledad Esa Soledad Se Siente Con Fuerza Cuando Llega El Problema Cuando Llega La Dificultad Donde Quedan Los Amigos En El Momento En El Que Sucede Lo Realmente Terrible Un Sacerdote Amigo Mío Un Hombre Piadoso Y Humilde Fue Calumniado Gravemente Calumniado Gravísimamente Se Le Acusó De Un Abusos Que Es Lo Peor Que Se Le Puede Hacer A Un Sacerdote La Justicia Lo Envió A La Cárcel Yo Visite A Ese Sacerdote En La Cárcel Tengo Razones Para Decir Y Afirmar El Es Inocente De Hecho Después De Muchas Apelaciones Y De Que Se Revisara El Proceso El Fue Puesto En Libertad Lo Cual Demuestra Que Era Injusta Esa Cárcel Pero A Donde Voy Este Sacerdote Que Era Conocido Por Cientos Y Cientos De Feligreses Cuando Le Llegó La Hora Mala De La Calumnia Cuando Le Llegó La Hora Mala De La Cárcel Cuantos De Esos Amigos Entre Comillas Fueron A Verlo A La Cárcel Ahí Está El Problema No Voy A Decir Que Nadie Fue A Verlo Este Servidor De Ustedes Yo Estuve Allá Visitándolo En La Cárcel Y Otros También Pero No Dejaba De Impactarme Como Un Hombre Que Le Hizo Bien Especialmente Con El Sacramento De La Confesión A Miles De Personas Si No Estoy Exagerando El Día Que Se Vio En La Cárcel Por Una Acusación Tan Grave No Aparecía Casi Nadie Solo Un Puñado De Sus Amigos Llegamos Allá Solo Un Puñado Y Te Voy A Decir Más Yo Sabía Desde El Principio Que Él Era Inocente Esto Pasó Aquí En Colombia Yo Sabía Desde El Principio Que Él Era Inocente Porque Algo Conozco El Alma De Ese Hermano Sacerdote Pero Pero Vamos A Suponer Todavía Más Vamos A Suponer Que Si Era Culpable Suponiendo Que Si Hubiera Sido Culpable Era Ese El Momento De Aislarlo Dejarlo Solo Y Dejarlo Que Se Hundiera Esa 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 Económicamente Laboralmente Si Estás Bien Físicamente Socialmente Abundan Los Amigos Pero Si Te Ves En El Momento Malo Entonces Empiezan A Desaparecer Y Siempre Cito El Caso De Una Jovencita De La Época Precisamente De Mi Juventud Esta Era Una Muchacha Siempre Digo Lo Mismo No Era Una Reina De Belleza Pero Era Una Chica Agradable Era Bonita Y Como Tantas Jóvenes Ella Tenía Muchos Amigos Y Muchas Amigas Pero A ella Le Resultó Una Enfermedad Rara Una Enfermedad Que Afectaba Sus Huesos Y Tenían Que Hacerle Unas Operaciones Complicadísimas Y Por Favor No Me Pidan Detalles Porque No Sé Tanto De Medicina Pero Yo Sé Que Tenían Que Hacerle Unas Inmovilizaciones De Cadera Tenían Que Hacerle Tratamiento En el Hueso Unas Biopsias Dolorosísimas Como Conclusión Esta Pobre Chica Que En ese Momento Tendría Ponle Veinte Años De Edad Bonita Agradable Tuvo Que Pasar Meses Y Meses En Una Cama Cuando Cuando Estaba En Su Salud Era Invitada A Todo Porque Es Agradable Tener Amigos Cerca Y Ella Era Una Persona Muy Agradable De Esas Jovencitas Que A veces La Gente Dice Como Una Cajita De Música Simpática Sonriente Amable Muy Bien Todo Pero Cuando Ella Se Vio Tirada En Una Cama Meses Y Meses Que Paso Con Los Amigos Que Poco A Poco Los Amigos Se Fueron Aburriendo Porque Los Amigos De Ella Eran Tan Superficiales Como Era Ella Seamos Sinceros Era Una Chica Superficial Entonces Los Amigos De Ella Les Encantaba La Fiesta El Paseo El Programa La Visita Eso Eso Les Encantaba Pero Ir A Visitar A Una Enferma Para Que Otra Vez Me Cuente Que Le Duele Mucho Todo Que Ahora Le Van A Hacer Otra Biopsia Que Ahora Tiene Este Problema Esas Conversaciones Son Muy Desagradables Son Muy Aburridas Y Los Amigos De Ella Eran Amigos Que Querían Una Vida Simpática Y A A A A Hablen Como Conclusión Lo Mismo Que Le Sucedió A Mi Amigo Sacerdote En La Cárcel Ella Se Fue Quedando Sola De Hecho Necesitó Ayuda Psicológica Porque Iba Entrando En Una Depresión Profunda Y La Depresión Profunda Era Por Eso Porque Todos Los Que Ella Había Considerado Sus Amigos Habían Desaparecido Porque La Odiaban No Porque La Rechazaban No Exactamente Porque Desaparecieron Sus Amigos Porque Era Muy Aburrido Visitar A Una Person Acostada Y Adolorida Que Solamente Sabe Hablar De Médicos Clínicas Exámenes Scanners Muy Aburrida Los Amigos De Ella No Estaban Preparados Para Tratar El Aburrimiento Y Por Eso La Dejaron Sola El Evangelio Nos Cuenta Como Jesús A Través De La Sanación Vence Esa Soledad Hermanos ¿Cuál Era La Enfermedad Que Más Aislaba En El Tiempo De Cristo La Lepra Correcto La Lepra Porque El Leproso Tenía Que Ser Aislado Como Mi Amiga De Juventud El Leproso Tenía Que Ser Aislado Y Porque Tenía Que Ser Aislado Porque Lo Mandaba La Ley De Moisés Y Usted Recuerda Cuando Un Leproso Se Acerca A Jesucristo Y Le Dice Si Quieres Puedes Limpiarme Y Acuérdate Que Quedar Libre De La Lepra No Era Solamente Quedar Libre De Una Enfermedad Era Re Re Reconstruir Una Vida Porque El Leproso Quedaba Aislado Hundido En Su Soledad Pero Cuando Llega Jesús A La Vida De Ese Leproso Cuando Jesús Le Responde Quiero Queda Limpio Cuando Jesús Con Una Sola Palabra Vence A La Lepra No Solo Le Estaba Devolviendo La Salud Física Lo Estaba Sacando De La Tumba Del Aislamiento Porque Ese Pobre Hombre Estaba Aislado Ese Pobre Hombre Estaba Hundiéndose En Su Soledad El Leproso No Tenía Como Compañía Sino Otros Leprosos Y Es Absolutamente Hermoso Mis Hermanos Saber Que Jesucristo Cuando Te Sana Te Saca De Tu Soledad Por Supuesto El Problema De Aquel Hombre Era La Lepra Seguramente La Lepra Bendito Sea Jesús No Es Tu Problema En Este Momento Pero Tal Vez Tu Estás Sufriendo De Otras Lepras Del Alma Tal Vez Tu Estás Sufriendo De Una Lepra Del Alma Que Se Lama La Amargura La Amargura Aisla El Corazón Y La Persona Amarga Se En Que El Amargo El Que Está Lleno De Amargura No Quiere Sino Juntarse Con Otros Que Están Llenos De Amargura No Ha Conocido Usted Esas Personas Que Tienen Un Resentimiento Esas Personas Que Tienen Una Amargura Y Solamente Hablan De Su Amargura Nadie Quiere Estar Con Esa Persona Porque Es Muy Aburrido Estar Oyendo Siempre Las Mismas Historias Historias Del Esposo Que Abandonó Esa Señora Historia De Como A ese Hombre Lo echaron De La Última Empresa Y le Burlaron La Pensión Y le Dieron Una Liquidación Tramposa Y Así También Hay Personas Que Tienen Resentimientos Incluso En Nuestra Época Y Esto Me Da Mucho Dolor Hay Personas Que Tienen Una Espantosa Amargura Contra La Iglesia Hay Personas Que Por La Razón Que Sea Rechazan Por Ejemplo A Nuestro Actual Papa El Papa Francisco Y Se Llenan De Amargura Y Yo Soy Testigo De Como A veces Se Reúnen Y Hacen Su Grupo De Whatsapp Los Amargados Los Amargados Del Papa A Retroalimentar Y A Crecer Y A Amargura Entre Ellos Y Se Llegan A Convertir En Verdaderos Pozos De Odio Pero Te Tengo Una Buena Noticia Jesucristo Puede Vencer La Lepra Y Jesucristo Puede Vencer Esa Amargura Que Puede Pasar Con Una Persona Cuando Tiene Realmente Un Problema Grave Una Herida Grave Una Amargura Profunda Esa Persona Seguramente Va A Caer En La Soledad Pero Cual Es La Gran Noticia La Gran Noticia Es Que Lo Mismo Que Hizo Jesús Con El Leproso Eso Hace Jesús Con El Que Está Deprimido Con El Que Está Resentido Con El Que Está Amargado Jesús No Te Trata De Que Tú Digas Como Que No Hubiera Pasado Nada No 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 Jesús No Trabaja En El Terreno De La Fantasía Jesús Trabaja En El Terreno Firme De La Realidad Y De La Verdad Porque Él Es La Verdad Jesucristo No Te Y Esta Frase Si Quisiera Que La Escribieras La Sanación Que Trae Cristo No Consiste En Que No Ha Pasado Nada Ahí Va La Frase Para Las Personas Que Están Escribiendo Son Poquitas Porque Hay Gente Que Yo Entiendo Vienen Con La Mano Cansada Pobrecito Tiene Mano Cansada No Puede Escribir La Sanación Que Trae Jesucristo No Consiste En Que No Ha Pasado Nada Sino En Que Él Quiere Pasar Por Tu Vida Jesucristo No Viene Con Un Borrador A Decir No Ha Pasado Nada Jesucristo Viene Con El Pincel De Dios A Decir Ahora Dios Va A Pasar Por Tu Vida Ahora Dios Va A Hacer La Obra En Ti Dele El Aplauso Al Señor No Sea Tímido Dele El Aplauso A Jesús Entonces Para que siga Escribiendo También Esta O si la Quiere Más Cortica Que La Anterior La Sanación No Es Un Borrador Es Un Pincel La Sanación No Es Un Borrador La Persona Que Se Emborracha Hasta Embrutecerse Quiere Un Borrador Quiere Olvidar No La Sanación No Es Un Borrador La Sanación No Es Un Olvido Jamás María Magdalena Sabía Muy Bien Cuál Era Su Pasado Pedro Sabía Muy Bien Cuál Era Su Pasado El Capítulo Primero De La Primera Carta De San Pablo A Timoteo Muestra Que San Pablo Nunca Se Le Olvidó Cuál Era Su Pasado La Sanación No Es Un Borrador La Sanación Es Un Pincel Y Ese Pincel Utilizo La Palabra Pincel Y No Hablo De Lápiz Porque Es Que Dios Es Tan Maravilloso Que Cuando Él Escribe Cuando Él Hace Su Obra Es La Obra De Un Artista Por eso Digo Un Pincel Porque El Señor Cuando Hace Su Obra De Sanación El Señor Cuando Te Sana El Dios Vivo Cuando Llega A tu Vida Hace Una Obra De Arte Lo Capítulo Primero Del Libro Del Génesis Dice A Imagen De Dios Los Creó Hombre Y Mujer Los Creó Tanto El Hombre Como La Mujer El Hombre Y La Mujer Somos Imagen De Dios Y Dios Es Bello Y Tú Eres Imagen De Dios Y Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Es Bello Muy Bello Y Por Eso Hablo De Un Pincel Muchas Personas Se Equivocan En La Sanación Porque Creen Que Dios Solamente Los Puede Sanar Si Dios Borra El Pedazo Feo De Su Vida Y Dios No Viene Con Un Borrador Dios No Es Como Esa Botella De Trago Que Te Tomas Tratando De Olvidar Lo Que Hiciste Dios No Es Un Amnésico Y Ser Disípulo De Cristo No Significa Ser Disípulo De La Amnesia Conoces La Amnesia Claro Que La Persona Se Le Olvidan Las Cosas Dios No Es Un Amnésico Ni Nosotros Somos Disípulos De La Amnesia Dios No Viene A Borrar Dios Viene Con Bien Dice San Pablo Más Allá De Lo Que Podemos Imaginar O Pensar Efesios Capítulo 3 Mucho Más De Lo Que Podemos Imaginar O Pensar Él Es El Artista Y Él Tiene Su Pincel Entonces Cuando Tú Vienes A Un Congreso De San Nación Bendita Sea Esta Dios Es De Cincelejo Cuando Tú Vienes Al Congreso De San Nación Tú Le Estás Diciendo A Dios Aquí Estoy Señor Y Mi Corazón Es Un Lienzo Dibuja En Mi Una Nueva Historia No Le Pidas A Dios Un Borrador Te Voy A demostrar Teológica Y Bíblicamente Que Dios No Usa El Borrador Cuando Nuestro Señor Jesucristo Resucitó De Entre Los Muertos La Gloria Sea Para Su Nombre Él Se Apareció Varias Veces A Los Disípulos Y Te Acuerdas Que Fue Lo Que Les Mostró A Los Disípulos Que Les Mostró Que Les Mostró Las Llagas Las Llagas Cristo No borró Las Llagas Las Venció Escriba Eso Que Le Conviene Cristo No borró Las Llagas Las Venció Si Si yo Fuera Músico Por ahí He compuesto Algunas Canciones Pero Si yo Fuera Músico Músico Bueno De Esos Que Da Esta Tierra Bendita Si yo Fuera Músico Bueno Yo Componía Una Canción Que Dijera Eso Cristo No Borró Las Llagas Las Venció Cristo Vence Las Llagas No Las Borra No Las Borra Entonces En que Íbamos Pues En que La Gente Sufre Dura Soledad Muy Dura Y Cuando Estás En Esa Situación Terrible Esa Situación Terrible Que Se Conoce En Colombia Como La Inmunda Cuando Tu Estás En La Inmunda La Gente Se Aparta De Ti Como Si Olieras Feo La Gente Se Aparta De Ti Porque Eres Aburrido La Gente Se Aparta De Ti Porque No Quieren Que Los Confundan Con El Pecado Del Que A Ti Te Acusan Eso Fue Lo Que Le Pasó A Mi Hermano Sacerdote Hermano En El Sacerdocio Quiero Decir La Gente Porque No Quería Ir A Visitar Al Sacerdote Acusado De Abuso Calumniado Porque No Querían Ir A Visitarlo Porque No Querían Correr El Riesgo De Que Dijeran Este Del Mismo Grupo Por Eso Llega El Aislamiento Pero Cuando Tú Recibes El Poder De Jesucristo Cuando El Señor Jesús Hace Su Obra De Sanación En Ti Se Acaba La Soledad Jesús Le Dijo Al Leproso Quiero Quiero Y con Una Sola Palabra Cambio Para Siempre La Historia De Ese Hombre Con Un Solo Quiero De Jesús Para Para Que Estamos Hoy Aquí Amados Hermanos Hoy Estamos Aquí Para Escuchar De Los Labios De Dios Para Escuchar De La Boca De Jesucristo Aquel Quiero Y Ese Quiero Es El Que Hace Nuevas Todas Las Cosas Como Dice El Profeta Isaías Y Como Repite El Libro Del Apocalipsis Ahora Hago Nuevas Todas Las Cosas Hermanos Míos Hermanos Míos Estas Son Las Maravillas De La Sanación Pero Todavía Te Voy A Contar Otras Dos O Tres La Sanación Es Una Maravilla Porque Te Da Una Palabra Que Se Lama Experiencia La Palabra Experiencia Se Usa De Distintas Maneras Aquí Nos Vamos A Referir A Que La Sanación Te Da Experiencia Del Amor Del Poder Y De La Alegría Sana Experiencia La Utilizamos Aquí Con El Sentido De Experimentar Es Decir Vivir En Tu Propia Carne Y En Tu Propia Historia La Sanación Te Da Vivir Repito Vivir En Tu Propia Carne Si Estás Escribiendo Pon Vivir En Mi Propia Carne Y En Mi Propia Historia Amor Poder Alegría Sana Por eso La persona Que Experimenta Sanación Es una Persona Que Queda Confirmada En La Fe De Una Manera Impresionante La Persona Que Recibe Sanación Se Siente Amada Con Con el Amor Más Puro Con El Amor Gratuito Con El Amor Que Tu Siempre Quisiste Encontrar Con Ese Amor Con Ese Amor Te Vas A Sentir Cuando Experimentes Sanación Porque Muchas Veces Utilizamos La Palabra Amor Pero Pero Ese Amor Ay Yo No Sé Si Es De Verdad Amor Es Un Amor Pero Con Una Contra Prestación Realmente Es Un Amor De Transacción Como Este Servidor De Ustedes Ya Cumplió 27 Años De Sacerdocio Es Mucha La Gente Que Uno Ha Tratado En Este Tiempo Y Especialmente Dios Me ha Dado Un Amor Particular Por Los Jóvenes Y Las Jóvenes Y Yo Me Doy Cuenta El Sufrimiento Especialmente De Las Chicas Las Muchachas Sufren Porque Con Mucha Frecuencia Descubren Que Lo Que Parecía Amor En Realidad Era Solo Deseo No Me Ama A Mi Ama El Placer Que Quiere Conseguir A Través De Mi No Me Ama A Me No Ese Tipo Me Dice Cosas Bonitas Me Escribe Frases Bonitas Me Invita A Lugares Play Pero Eso No Es Amor En Realidad Ese Tipo Lo Que Quiere Es Deleitarse Con Mi Cuerpo Ese No Es Amor De Verdad Y De De Ese Uno De Los Sufrimientos De Muchas Mujeres En Su Juventud Es Ese Sentir Que No Son Amadas No Son Amadas Son Utilizadas Son Usadas No Son Amadas Esto Hace Sufrir A Muchas Mujeres No A Todas Por Supuesto Entonces Que Sucede Amados Hermanos Que Cuando Una Persona Experimenta Sanación Es Decir Cuando Vive En Su Propia Carne Y En Su Propia Historia Sanación Experimenta Amor 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 Verdadero Amor Limpio Amor Puro Esa Persona Experimenta También Poder De Dios Que Hermosura Cuando Experimentas El Poder De Dios Que Hermosura Cuando Llega A ti El Poder De Dios Porque Cuando Tu Experimentas El Poder De Dios Eres Confirmado En La Fe Por Eso Decía San Pablo Y Por Ahí Hay Una Canción Que Lo Dice Se Quien He Puesto Mi Fe Y Estoy Seguro De Que Es Poder O Poder O Pozo Para Guardar Hasta El Último Día Lo Que Le De Confiar Eso Dice La Canción Sé En Quien He Puesto Mi Fe Sé En Quien He Puesto Mi Fe Cuando Tu Conoces El Poder De Dios El Aplauso Es Solo Para Cristo Porque Tú Dices Es Que Yo También Conozco Ese Poder Y Cuando Tú Conoces El Poder De Dios Que Te Ha Sacado De Un Momento Difícil Y Luego Te Llega Otro Momento Difícil Tú No Te Echas De Para Atrás Porque Tú Dices Lo Que Dijo David Frente A Goliat Ese Ejemplo De David Frente A Goliat Es Buenísimo Porque Goliat Llega Con toda La Arrogancia De Satanás Trata A David De Perro Muerto Insulta Y Lanza Blasfemias Contra Dios Esa 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 Mira Como Habla David Dios Que Me Sacó De Las Garrras Del León Dios Que Me El Que Ha Experimentado El Poder De Dios Queda Confirmado En La Fe Y Si Quedas Confirmado En La Fe Puedes Afrontar La Vida De Otra Manera Porque Cuando Ya Venciste Al León Ya No Le Tienes Tanto Miedo Al Oso Aunque El Oso Es Distinto Del León Cuando Ya Venciste Al León Y Al Oso Ya No Le Tienes Tanto Miedo A Los Lobos Aunque Los Lobos Son Distintos Del León Y Del Oso Y Cuando Te Llega El Puma Tú Dices Ya Dios Me Sacó De Las Faucas Del León Del Oso Y De Los Lobos Este Puma No Va Poder Conmigo No Va Poder Conmigo Porque Conmigo Está El Señor Amén No No Va Poder Conmigo Porque David Pudo Vencer A Goliat Porque Antes Había Visto La Victoria De Dios En El León En El Oso En Los Lobos En El Puma Ya Había Vencido A Muchas Bestias Entonces Ahora Esta Otra Bestia O sea Goliat Este Otro Bestia Que Según La Descripción De La Biblia Medía Casi Tres Metros De Altura Este Otro Bestia Tampoco Me ¿Por qué David Tenía Esa Certeza Porque Tenía Experiencia Porque Había Experimentado Había Experimentado Que Que El Poder De Dios Y Yo Necesito Que Usted Hable Más Fuerte Cuando Yo Le Pregunte Me Hace El Favor Y Habla Más Fuerte Así Se Equivoque Porque Resulta Que Como Estamos Grabando Entonces Uno No Vive Del Que Dirán Pero La Gente Que Vea Este Video Dirán Dios Mío Los De Cincelejos Son Mudos Nadie Habla ¿Por qué David Pudo Vencer A Goliat Porque Ya Tenía Una Experiencia Muy Grande ¿De qué? Tenía Experiencia ¿De qué? Y Cuando Tú Crescas En la Experiencia Del Poder De Dios Te Va A Pasar Lo Mismo Es Decir Te Llega El Problema Te Llega La Deuda Te Llega La Traición Te Llega El Fracaso Económico Te Llega La Infidelidad De Tu Pareja Tú No Te Hundes No Te Hundes ¿Por qué No Te Hundes? Porque Tú Tienes Experiencia Entonces La Sanación Te Da Experiencia Del Amor De Dios Amor Puro La Sanación Te Da Experiencia Del Poder De Dios Y Así Te Confirma En La Fe Pero Además La Sanación Te Da Experiencia De Una Alegría Sana Todo Ser Humano Busca Alegría De Alguna O De Otra Forma Algunos Buscan Alegría Tomando Licor Otros Buscan La Marihuana Y El Estado Corrupto Nuestros Gobiernos Corruptos Cada Vez Ensanchan Más La Puerta Hacia Los Vicios Por La Sencilla Razón De Que Es Vicios Ya Ya Trate Del Casino El Prostíbulo La Pornografía El Trago La Droga O Lo Que Sea O Lo Que Sea Pero Todas Esas Alegrías Esas Alegrías Que Son Alegrías De Los Vicios Son Alegrías Que Despedazan Tu Corazón La Verdad Es Que Esas Alegrías Son Alegrías Idolatricas Y Todo Ídolo Sea Quien Sea Sea El Trago La Marihuana La Pachamama La Droga Sea Lo Que Sea Todo Vicio Se Aprovecha De Ti Hay Una Frase Que Repito Con Frecuencia Y Que Cabe Repetir También Aquí La Frase Es Esta Los Dioses Falsos Se Alimentan De Ti El Dios Verdadero Te Alimenta Escriba Esa Frase Que Le Conviene Yo Le Voy Diciendo Así Le Voy Contando Mire Se Necesita Hombre Escriba La Frase No No Sea Terco Sánese De Esa Terquedad Los Dioses Falsos Se Alimentan De Ti El Dios Verdadero Te Alimenta Mis Hermanos La Sanación Te Trae Alegría Sana Hechos De Los Apóstoles Capítulo 3 Se Nos Cuenta En Ese Capítulo Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles La Sanación De Un Hombre Que Era Paralítico De Nacimiento Cuando Él Pudo Caminar Ya No Solo Quería Caminar Quería Correr Quería Saltar Quería Danzar Cuando Fue Sanado Ya No Quería Solamente Caminar Corría Saltaba Brincaba Danzaba Estaba Lleno De Gozo Esa Alegría No Deja Remordimiento Esa Alegría Es Limpia Esa Alegría Es La Alegría Que Dios Te Da Mira Todo Lo Que Trae La Sanación Hagamos El Resumen Y Terminemos Hermanos La Sanación Rompe El Bloqueo Porque La Persona Que No Tiene Sanación Está Estancada La Sanación Rompe Cadenas Para Que No Siga Repitiendo Los Errores De Otros O Tus Propios Errores La Sanación Es La Gran Respuesta A La Soledad En La Que Nos Deja El Pecado Y Sus Consecuencias Y La Sanación Trae Experiencia Es Decir Que Tu Vivas En Tu Propia Carne Y En Tu Propia Historia El Amor De Un Dios Que Lo Ha Dado Todo Por Ti Esta Primera Predicación Ha Tenido Un Principal Propósito Ese Propósito Es Que Tengamos Hambre Y Sed De Cristo Que Sepamos Que Hay Un Dios Que Nos Espera Y Que Cuando Cristo Dijo Vengan A Mí Los Que Están Cansados Y Agobiados Cristo Nos Estaba Ofreciendo Lo Mejor De Su Corazón Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo